Bueno, empezamos nosotros este programa con un gran aplauso al señor Benjamín Raúceo, señoras. Señores, buenas noches. Eso es pavoso. Eso es tan pavoso, vale. Si eso es así, ¿tú me estás llamando a mi carlangola? Claro, y él es Kiko. No, tú no, no, Sapegato. ¿Quién es Kiko? Yo soy Kiko, yo soy la rata. Y este es... Nada de eso. ¿Qué opina usted? Roland, Roland Carreño. No, Sapegato, nada que ver con eso, hermano. Bueno, no podíamos empezar distinto porque además hoy tenemos al doctor Benjamín Raúceo, un hombre que además... Un aplauso para él. Candidato presidencial. Gracias. Hoy lo vamos a psiquitrillar. No vale, es un hombre que ha demostrado que a pesar de venir de un oficio que para mí es súper difícil, yo creo que no hay nada en el mundo más difícil que hacer reír a la es la profesión más antigua del mundo yo pensé que era esto viste en honor a él comenzamos así de graciosos pero en verdad hoy tenemos un invitadísimo de lujísimo del musipán para el mundo ustedes saben que yo soy de punta de mata y he dicho que está trayendo muchos monaguenses para acá monagas monagas oriente al poder pero además te voy a decir algo los de punta de mata vamos a invadir a los de musipán y a los del fútbol real esas se las tengo guardadas bueno benjamín rauseo bienvenido bueno muy agradecido y un honor para mí estar con ustedes y hablarle a esa audiencia tan especial querida odiada criticada pero en fin es es una una pantalla que me brinda la oportunidad de que la gente conozca un poco de benjamín rauseo con él y es un honor muy sincero con cara carvajalino y indira y este señor caballero mira a ver benjamín se inscribió en las primarias finalmente bueno se inscribió pasó el laxo no estuvo de acuerdo con la metodología se salió se postuló solo y pareciera que usted ha sido más atacado por los sectores radicales en el fragor de esta campaña que ya es oficial por cierto como esta semana que por los sectores que apoyan al gobierno por qué y le pregunto si eso es así bueno hiciste dos preguntas en una contexto la primera lo de las primarias yo me entusiasmé mucho con las primarias y de hecho hay testigos que si alguien empezó a apoyar la primaria fui yo pero cuando me dieron que no iba con el cne iba a ser una consulta privada por una empresa privada yo me empezó a algo llamar no me gustó no me gustó ya la cosa luego pregunté a la comisión nacional de primaria qué pasa si la si la persona elegida es inhabilitada porque habían varios inhabilitados participando entonces me dijeron que entonces los partidos designarían al candidato y yo dije pero debería ser el segundo claro efecto y me dijeron que no entonces bueno esta pelea no es mía esta pelea es de los partidos políticos y yo no pertenezco a ese combo es una pelea de maquinaria si maquinaria y a veces la maquinaria más grande no es la que gana eso se demostró en el tiempo de chávez si había una maquinaria que era poderosa y tenía fortaleza y tenía todas las parroquias y municipios controlados a ver acción democrática y copay y se lo colgó sabana héctor por el centro de la pista entonces no verdad así le decía yo y entonces que me ataquen si me han atacado pero quién te ataca más factores del gobierno factores de la oposición bueno de la de la oposición extremista a mí me ataca el chave el madurismo extremista porque hay madurista y hay chavistas se quiere no cae pero bueno esta vista cómo vive y pregúntale un madurista cómo vive y ahí se cree ok bueno está bien está bien no creo no 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 entonces le decía a mí me critican el chavismo no tanto el chavismo se identifica mucho conmigo que incluso chave me decía siempre lánzate conde lánzate porque él sabe que yo si le hablo a ese pueblo chavista que se siente abandonado tiene más aceptación en el chavismo que en la oposición extremista en los independientes tengo mucha aceptación y tengo mucha aceptación en el pueblo chavista que se siente abandonado por las actuales autoridades pero tengo el extremo los partidos los que son radicales también me atacan pero a mí me contenta mucho que me ataque porque si yo no no significará algo en la decisión de los venezolanos no me atacarán tanto entonces si no tengo votos si no soy nada si soy la nada en medio de la nada cuál es el ataque cuál es el miedo de que yo recorra el país me mete en el barrio muestre la propuesta que tengo de gobierno yo no entiendo y los que más me atacan son los que defienden la democracia hablan en nombre de la democracia pero si tú piensas distinto a ellos entonces no eres demócrata te ponen un adjetivo calificativo muchas veces peyorativo pero hay una gente que decía que tú que se separó de tu campaña porque es que tú ni siquiera querías besar abuelita que sea que tú llegaste te fuiste a nueva york volviste ya las candidatos y después no querías hacer campaña que no quería conectarse emocionalmente con el pueblo pero como no me voy a conectar con el pueblo si cuando yo salgo de la de la carrera por la primaria lo que hago es internarme lo que yo he llamado que me han copiado algunos candidatos a la venezuela profunda estaba en los barrios estaba escuchando la gente a los campesinos los pescadores a los industriales de hecho yo he escuchado me he reunido con los señores que llevan la que traen las verduras de san cristóbal mérida que me dice si usted llega presidente elimina los policías costados es una cosa que nadie habla pero es que es un problema y acá el suave accidente genera pérdida para la gente muchas alcabalas todos los sectores deben ser escuchados bueno pero yo tengo que meter mi ponzoña porque la gente que le dijo eso a este señor que no carga abuelita es la misma gente que terminó sentado hoy con enrique marca perdóname o sea hello no y quiero aclarar que cuando yo abro este proyecto las puertas del proyecto estaban abiertas y ahí entró mucha gente que se acercó uno bueno el señor que tú dices él dice juan barreto para la gente así para los que no lo conocen él dice que se fue de no por no por viajita eso no tuve los vídeos míos yo no que yo nací en el barrio me crié en el barrio y yo sé lo que sufre el barrio él se separa por lo dijo por diferencias ideológicas si tú llegas a un proyecto tú no te puedes imponer tú tienes que sumarte a lo que dice el candidato que se impone yo soy yo soy un hombre de libre mercado con sentido social yo creo en la libre empresa en la competencia que haya muchos productos el modelo chino algo así por ahí van los tiros el asunto no es modelo el asunto es que le dé beneficio a la gente que quiere la gente que tenga un sueldo digno decente y suficiente que haya mucho empleo y que el ingreso sea mucho mayor que el egreso que lleva un hombre como el conde tú eres el doctor benjamín raucero pero tú tienes 40 años en la calle y las tienes 40 años dándote a conocer como el conde que lleva un hombre como tú a apartar esa carrera como un humorista exitoso además 40 años ininterrumpido de carrera para lanzarte a la política bueno es una reflexión bien interesante y antes de empezar a contestarte la él decía que la profesión más antigua del mundo y ustedes lo tomaron a mamá de regallo si es el humor no 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 el humor es muy viejo es tan viejo claro como la trágico me como la como la como la come la la tragedia de los griegos y el primer humorista que se tiene historia se llamaba aristófanes y él iba de pueblo en pueblo en la antigua grecia y hacía obras cómicas de las tragedias bueno pero en fin sin entrar a eso lo que te lleva esa pregunta me lleva a decirle a la gente que yo salí de mi zona de confort yo hacía tres cuatro cinco ocho en una semana toda la semana durante más de 40 años de ahí viene el dinero que me he ganado lo convertí en empresa o sea convertir el humor en fuente de trabajo tengo un tenía una zona de confort que era mi trabajo el último show que hice lo hice en miami donde me despedí hace un año y cómo te fue bien bien full full yo fui un humorista que hasta el último día lleno cualquier cualquier sitio no me fui en decadencia me fui con la frente bien alta porque tomé la responsabilidad de mostrarle al país el proyecto porque fíjate tú bueno pero donde se separa el conde de benjamín no el conde está aquí la gente me ve en la calle y ve al conde entonces el conde me dio a conocer en toda venezuela pero el conde me hizo el personaje me hizo conocer en toda venezuela ahora el conde lleva a benjamín de la mano y se lo está presentando a los venezolanos y mira yo lo hice reír 40 años como personas pero este hombre los puede hacer feliz los años que vienen porque trae un proyecto bueno y lo que me dio el conde fue no le falle al conde y un hombre que haya dado 40 años de risa muy difícil tú lo puedes tú puedes pensar que sea un traicionero qué opinas tú señor benjamín acerca del tema del odio que se ha visto mucho en esta campaña que bueno inició formalmente esta semana pero hay una proliferación recientemente yo estuve en esa cobertura estuve con manacoa con una gente que ha sufrido mucho por el tema de las lluvias y oye se nos vino un árbol encima no cayó y se generó como decía el presidente de dios metió su mano allí porque pudo haber sido una tragedia si eso fue bien delicado pero a partir de eso se generó un tema de odio a través de las redes sociales y pareciera haber un sector que hace del odio una bandera política tratando de escarbar allí ganar adectos partiendo y cabalgando en el odio usted ha sentido eso que qué opinión tiene bueno ese odio que viene desde hace mucho tiempo porque cuando tú sacas la cuenta yo no soy de los que está de acuerdo en alegrarse de las desgracias ajenas así sea el enemigo porque si tú tienes un adversario tú vas a pelear no quiere que que le pase nada más bien que llegue sano y que y que la pelea sea seria pues que tú ganes en buena ley ese odio se ha venido sembrando de hace mucho tiempo y cuando tú ves el arranque de la campaña electoral hay que estar claro y hay que ser honesto el odio es de lado a lado cuando tú dices que esto es que yo soy el gallo pinto y este es un pataruco que él está diciendo que venezuela se convirtió en una gallera se vamos a seguir con los mismos enfrentamientos y el gallo tuyo bueno y las espuelas mías bueno yo creo que una de las cosas que el primer paso que debe hacerse a partir del 29 ella apartar el odio y buscar el reencuentro gane quien gane gane quien gane porque no puede ser que porque si por eso es que yo me abro paso en esto con una propuesta diferente porque si yo pierdo entonces yo sigo la pelea y la erradico o digo que que es lo que plantea el señor mundo gonzález y sumar y su titiretera maria colina machado bueno yo a él no se lo he escuchado pero yo soy de lo que dice por eso es que en el planteamiento que yo hago a los 10 puntos para el cambio el cambio para venezuela en paz un cambio en paz para venezuela respetar por eso cuando me dijeron que tú fuiste a firmar sí quien me llamó el árbitro yo no puedo decir pero si te llamaron hay otros que dicen que no los llamaron que el teléfono estaba en avión en modo avión y no les cayó la llamada a mí se me llamaron pero el documento lo mandaron el mismo día a las 8 de la mañana pero a todos los informaron sí pero una cosa informarte y otra cosa es ver el contenido por eso yo firme porque yo tengo que respetar al árbitro y lo que diga el árbitro no fue un documento donde te obligaron con una pistola en la cabeza no no me obligaron me hubiera gustado analizarlo más pero por eso hice la salvedad que ese punto el respeto a los resultados está en el documento que yo le mandé a todos los candidatos incluyendo maduro el mundo y el cuerpo diplomático entonces qué es lo que digo yo el el resultado de ese día debe ser respetado dentro y fuera del país para que comience la nueva página el venezolano quiere pasar la página quiere pasar esa página del odio que tú dices que si algo le pasa a un compatriota aunque piense distinto tú no te alegres de la muerte de nadie porque hay gente que ha pedido una invasión norteamericana invasión militar aquí se hizo lobby para que no entraron vacunas cuando el cobi y también se ha denunciado que por ejemplo el caso del de la insulina que el que a venezolano le pudiera y querían boicotear un bloqueo naval para detener los buques que venían de irán con gasolina aquí el odio de esta oposición radical extremista y sipaya no ha sido nada más entre el mundillo político ha sido de ellos hacia el pueblo ellos odian al pueblo porque cuando usted le limita la vacuna la insulina los alimentos la gasolina pero usted odia el pueblo pero tú habla como que este gobierno no ha tirado su palanguita de yo no he sentido odio hacia mí salvo los ataques de los troles y la gente que manda esos troles no pero nadie sabe eso está identificado o se siente o siente miedo de decirlo los factores de la embajada argentina a bueno de donde sea pero a mí no me hacen media los troles porque cuando tú dices tú yo pongo el otro día puse honor a jose gregorio hernández que tal y que todos los venezolanos te cayeron a coñazo pero es un mendigo tú eres en estos señores ese no es el país que vamos a construir si seguimos y ojo y el odio se lo digo se lo digo a la oposición a los extremistas y se lo digo al gobierno con odio no vamos a levantar el país debemos pasar la página del odio no es que el 28 gane quien gane entonces le cambia el color al odio oa la confrontación el venezolano ya está cansado de venezolano quiere una vida en paz porque si vamos a seguir seis años más de odio pero pero ves ves en el horizonte que el 29 los resultados sean tan contundentes para cualquiera de los factores que después nace un país o empieza la crispación y la polarización política lo normal con lo que hemos hablado ya llevamos mucha confrontación lo que yo recomiendo es que ese día de verdad se siente hasta incluso vencedores y vencidos porque quieran de tercero de cuarto a quinto y nos demos la mano vamos a hacer una tregua es verdad yo no digo un pacto vamos a hacer un acuerdo una tregua bueno lo que dice uno no no competición contra ni yo me trepo ni tú me tumba porque aquí se monta un presidente nuevo ya están pensando en el referéndum no todavía no están pensando en el referéndum constituyente esa es una figura que yo si él si llegó a la presidencia yo eliminaría el referéndum el revocatorio el sí pero por qué si la gente también puede cuánto han ganado no bueno el problema es que gane no hablarías lo de la convocatoria constituyente porque por ejemplo uno de los planes de la titiritera machado es que sigan ganando su titir el mundo bueno convocar una constituyente para fundar la sexta república porque además para ella poder vender pedevesa tiene que reformular la constitución que propone el conde en cuanto a la república de musipán y te imaginas eso venezuela la gente ha jugado en los últimos años con con las constituyentes y nuevas constituciones hechas a la medida a veces del momento político no piensan en el momento histórico los políticos piensan en elecciones la gente sabia piensa en generaciones tú no puede estar acá rato abriendo la constitución cierre la constitución no es una falta de respeto si tú tienes acuerdo y buena relación o mayoría con la asamblea nacional se pueden hacer cambios sin necesidad de estar haciendo hay cambios que son necesarios eliminar la reelección indefinida en alcaldes gobernadores y presidentes una ley de continuidad de gestión que si el metro lo empezó chávez no lo terminó maduro el que siga termine la obra del otro crear la figura de las dos cámaras para que haya dos senadores por estado y maduro será el primer senador vitalicio si la aplicamos la retroactividad además se le dice pero que tú no atacas maduro es que él se ataca solo pero a mí me dijeron que maduro quiere convertirte en ministro de cultura y yo lo quiero convertir a él en el primer ex presidente vivo de esta de esta época a ver hay un tema importante que haría usted por ejemplo con temas sensibles como pedevesa la privatizaría hay una hay una propuesta de sectores de extrema derecha sobre el tema pedevesa tierra de gracia el tema por ejemplo el de los club eliminaría los club otro tema y el tema que opina sobre el tema de la de la migración se ha hecho mucha política con el tema de la migración el extremismo maría colina ha dicho que sí que sí bueno primero ya parece que no va a reconocer los resultados pero además haya dicho que sí si ellos pierden y gana el gobierno van a salir del país 7 millones 10 millones de venezolanos que comparte esa misma pero que se vaya ella entonces también sí que suele ser loco bueno privatizar pedevesa no está en mi proyecto creo que no hace falta privatizar aplausos para el señor en este momento pedevesa vale mucho menos de lo que debe que sería tú no vendería un carro en malas condiciones pedevesa es parte del orgullo venezolano y más bien trabajaríamos para recuperar el puesto que tuvo alguna vez y ahora la pudiéramos llevarla a un nivel de aranco que es una de las más grandes y más modernas pero sin embargo tú no necesitas privatizar para lograr para atraer capitales si tú tienes un carro que le falta caucho batería para andar y hay una empresa que se me lo pongo los cauchos la batería la gasolina y vamos en en las ganancias se ha hecho de hecho ya en el centro y en el centro de invenciones productivas se han se han hecho alianzas con con hindúes con tal y bueno en menos de cuatro o seis cinco meses se ha traído más de 15 mil millones de dólares y muchos van para pedevesa sí lástima que de ahí para 23 mil millones falta todavía pero ahí vamos a los clavos que haría con los clavos no porque hay gente que se necesita como decía el descuartizador de boston vamos por parte dale desarrolla lo hermano primero que todo pedevesa alianzas luego entender cuántos trabajan en pedevesa que en realidad trabajan porque hay mucha gente que está en pedevesa y de verdad cuántos de verdad trabajan o sea hay que hacer una hay que sincerar la función pública que hay muchos compañeritos que si del colectivo el del del por allá tú sabes cómo se ha manejado eso políticamente despolitizarla luego tiene la explotación de nuestros campos petroleros que muchos están parados por bombas por taladro por todo eso poner a producir porque nuestra funda nuestra ingreso principal e inmediato nuestra ventaja cooperativa que hablaba el economista ingles David Ricardo vamos a explotar la ventaja comparativa que tenemos ahorita lo más inmediato del petróleo luego que hace tú el acoso de las bolsas clavos yo eliminaría la palabra clavos eso se ve así como comité de abastecimiento y producción sí y de en cierta manera un problema de nombre de nombre porque está politizado pero un programa social del gobierno es una política bueno en lula le colocaba bolsa de alimentos y con eso se atendía más de una cantidad considerable de pobres yo voy a hacer lo que puedo si no que quises eso lo dijo él mantendría el programa solo le cambiaría el nombre lo de politizaría que piensas tú de esa posición que a veces se burla de la gente y le dice usted lo que come es por cojo y lo peor le dicen no lo que pasa es que yo soy de lo que siente no podemos estar desmeritando a nadie y mucho menos jugar con sus necesidades porque es lo único que tiene porque no tiene un sueldo porque no tiene un salario y los subsidios existen en todas partes del mundo en los países más desarrollados en Estocolmo hay subsidios Estocolmo es un gobierno socialista y tiene subsidios a los estudiantes a los recién casados esos subsidios existen lo que yo le quitaría sería la parte política no que la gente porque hay gente que ha abusado bueno si no vota por nosotros no te voy la bolsa clave entonces la gente anda asustada no que si salgo a saludarte el conde porque no saluda no no me traen la bombona y gas o sea tú no puedes usar los subsidios como instrumento político yo reforzaría en calidad los subsidios alimentarios o subsidios alimenticios entonces dice pero por qué que tiene malo clave bueno si yo soy presidente yo le voy a poner porque ahí sí tampoco pues no lo que lo que sí haría yo es que los productos serían netamente venezolanos claro la mayoría la mayoría ahorita son venezolanos y es el deber ser la mayoría entonces pero por qué esperamos 10 15 años para entender eso que sé que la riqueza si el estado va a gastar va a invertir porque no invierte en los empresarios venezolanos o sea tuvimos que esperar que en 10 años que muchos nombrecitos se enriquecieran pero en fin eso es hablar del pasado y venimos a pasar la página el subsidio debe existir con los mejores productos para quien lo necesite claro quitándole la parte porque cuando tú tienes una sociedad con ciudadanos que están bien alimentados con ciudadanos que tienen un buen empleo sueldo digno decente y suficiente donde el ahorro es lo normal entonces la señora te va a decir no mire ya no me traiga la bolsa porque yo estoy bien désela a quien la necesita claro eso es hay 50.000 consejos comunales pero porque tienen que ofrecerle al gobierno de turno despolitizar los consejos comunales los consejos comunales y también quieres despolitizar la fuerza armada no la fuerza armada en realidad ellos lo que tienen en realidad el derecho al voto claro claro no pueden no pueden hacer política el derecho al voto mira hay una que se los trajo el presidente hay una cosa que cuando tú lo das muy difícil lo vas a quitar a menos que sea para darle algo mejor superior tú no te puedo quitar la bolsa club si no te voy a dar la bolsa solidaria o bolsa de alimentación como digo una piedra mira que antes se llamaba su partido así claro claro si ahora se llama confederación nacional democrática cuál fue la tercera pregunta el tema de la migración porque maria corina dice que se van a ir 20 millones de personas y si ellos pierden bueno la migración depende del momento de paz que se respire pero ha sido inducida esta migración no no porque hay mucha gente que se fue engañada la gente se va por esperanza pero afuera es mejor que adentro mira lo con seriedad con el rey diseño mira la circunstancia afuera el país tiene que experimentar o sea tiene que viajar tienes que viajar tienes que viajar hay que viajar esta migración fue inducida porque realmente o sea que afuera se ve mejor te mostraban que si bueno la cosa la gente iba no sé una vida de tú has tenido la oportunidad de recorrer el mundo como como lo ves tú no yo yo he vivido por trabajo en mucho tiempo en los estados unidos estaba en europa y todo eso pero yo te voy a decir una cosa la gente se va por esperanza y ve que la esperanza está en la calle si tú te vas por la esperanza de que la gente yo admiro lo que se fueron y admiro lo que se quedaron los dos tienen hay que tener mucho valor pero muchos muchos se han ido y se han decepcionado y regresan pero para eso voy cuando tú te vas te va con una esperanza inducida o un primo que te dijo o un amigo que te dijo entonces si la gente se va por esperanza y luego se decepciona hay gente que le va bien hay gente que se decepciona pero yo recuerdo mucho que el en el libro del alquimista de pablo cuelo el personaje sale de su casa atraviesa el desierto pasa mil y una adversidad de vicisitudes y cuando llega al sitio le dicen que la felicidad estaba donde él salió claro cuando el venezolano entienda que la felicidad está aquí porque aquí hay un gobierno de apertura sin odios de oportunidades ese venezolano va a venir para acá como vinieron muchos pero están regresando sí está bien pero imagínate tú el caudal de gente que va a regresar si cambiamos la regla de juego si dejamos el odio si dejamos la confrontación si le decimos al venezolano mira este otro país pero tú no me puedes decir que este otro país cuando seguimos con el odio y entonces persigue al que al que al que Yo no llamo moda entrar a un infierno, pasar eso. Pero la gente se iba con la idea de, inclusive sacaron, sacaban... No, claro, pero lo que pasó es que en esa época el gobierno de los Estados Unidos decía a la gente que si pasabas por el Darien y llegabas a Estados Unidos, que era como la política de los pies mojados, te permitían en la entrada. Y por eso se generó, digamos, la posibilidad de que la gente transitara por ahí. Y hay que decir que en el Darien no pasaban solo venezolanos, al principio lo que pasaban eran haitianos por ahí. Había una... De África. Sí, mucha gente de África también. Sí, pero decir que era una moda muy frívola porque no tiene una cosa, fue una necesidad buscando una vida mejor. Si la gente se va es porque no ve esperanza aquí. Pero a medida que tú le pintas a un país posible, un país de hermanos, un país de oportunidades, con buenos sueldos y todo, o sea, la gente no se va a ir, más bien van a venir. Mira, tú eres un hombre de diálogo y de conciliación. ¿Qué pasa si gana Maduro y te llama? Y te dice... Porque yo he planteado la tesis de que aún ganando el presidente Maduro el 28, el 29 tiene que llamar a una gran apertura y a un gran gobierno de contrapesos. ¿Qué significa un gobierno de contrapesos? Donde, bueno, no necesariamente todos los que van a pertencer al gobierno tienen que ser militantes del PSUV. Pueden ser también personas que, aun siendo de oposición, son democráticos, son moderados, respetan la constitución, respetan las leyes. ¿Tú estarías dispuesto a conformar un gobierno de coalición con Maduro? En estos momentos no te tengo esa respuesta. Lo que sí te puedo garantizar es que haré todo lo posible para ser parte de esa gente que va a construir. Yo no tengo que estar en el gobierno ni que mi jefe sea Maduro para yo ayudar al país. Tengo muchas maneras de ayudar como empresario, como líder político, uno de los más nuevos. Y sí estaría de acuerdo, no solamente con Maduro. Si gana el mundo... ¡No creo! ¿Qué le pasó, señor Carvalho? Es que están pasando unas noticias de que no va a ganar el mundo, hermano. Pero si gana el mundo, igual le ofrezco mi asesoría, le ofrezco mis proyectos. Si gana Maduro, le ofrezco todos mis proyectos, pero los proyectos míos son muy buenos. Mejor que los de Maduro y mejor que los del mundo. Dicen que no hay nada más peligroso que el mundo en un camión de campaña, hermano. Se agarraba ahí, no se sabía si se iba a caer. Ya habla del camión. Si no se iba a caer. Pero hablando de proyectos, fíjate, algo interesante. Usted es empresario también. Yo no creo que él sea empresario, hermano. Pero hay sectores que dicen... No lo he visto con algo así que... El conde, muéstrame cuántos trabajadores tuvo. Mejor no hablemos de uno de los negocios que él tiene que tú frecuentabas. ¿Por qué no te va a ir bien? Ya con esas cosas privadas no se meten. Usted es empresario y hay sectores que dicen que la sanción que las sanciones no existen, ¿no? Que las sanciones no existen. Que son solo personales. Que afectan al gobierno. Y usted, empresario, le pregunta. ¿Usted le afectan las sanciones o eso no existe? O eso no afecta a nadie o solo afecta a personeros del gobierno. Las sanciones, por su carácter unilateral y coercitivo, afectan al país. Pero más que afectar al país, a todos los venezolanos, le ha dado al gobierno una gran excusa para disfrazar las deficiencias en algunos servicios. Entonces, siempre la culpa la tiene otro. Aquí, ni en la cuarta ni en la quinta, ha habido granos para decir, yo me equivoqué, yo puse la torta aquí. Aquí siempre la culpa la tiene otro. El gobierno tiene una razón para decir, no, yo no arreglo las calles de la Vuelta de Enrique allá en Petare por las sanciones. No, que no hay medicina en los hospitales por las sanciones. Pero no pueden traer medicina, así como venden petróleo por la izquierda, trasegados, no pueden traer medicina por la izquierda también. O sea, es cuestión de sobreponerse, sobreponerse. Bueno, pero han lanzado operaciones para impedir la compra de medicina, eso es una realidad. Y han lanzado operaciones para vender petróleo y lo trasiega. A todos se les busca la vuelta, se les busca la vuelta. Lo que sí es una realidad, Conde, y yo sé que tú como hombre no nada más inteligente, sino bien posicionado en este plano. Es que todo un país que dejó de percibir 50 mil millones de dólares para recibir 700 millones. O sea, nos mataron el ingreso, la gallinita, los huevos de oro, que es nuestro ingreso petrolero, nuestro mundo financiero se sostiene bajo los ingresos petroleros. No nos asfixiaron. Y también allí, por eso siempre digo que a mí me gustaría evaluar el gobierno de Maduro sin sanciones. Porque allí la historia sería diferente. Porque ahí sí podríamos decir, bueno, es que toda la culpa entonces es literalmente de Maduro. Las sanciones nos generaron en la crisis estructural que teníamos, pero sí agudizaron la enfermedad y hoy nos impiden levantar. ¿Cuántos millones dices tú que se asfixiaron? De 50 mil quedamos recibiendo 700. Imagínate tú el asfixiador mayor con 23 mil millones de dólares. Bueno, y eso nosotros, fíjate tú que no lo dejamos de asumir. Y además, Maduro se puso al frente de esa casa. Y te voy a decir algo, porque hay que reconocer las cosas que son justas. Maduro le tenía afecto a ese muchacho. Y para él eso fue un golpe muy duro. Entonces, el hecho de que él haya doblegado su sentimiento y su cariño por ese muchacho y lo haya encarcelado, eso también es un mensaje. ¿No? Un mensaje sería bueno decir dónde están los 23 mil millones. Vamos a traerlo. Yo también los ando buscando, tranquilo. Es que este país tenemos que arreglarlo de arriba hacia abajo. Ponte el micrófono. Aquí estoy. No, el micrófono este. Ah, perdón, perdón. Porque el señor Maduro, por cierto... Agárralo con caldo. No, tranquilo. Que ve, Maduro te va a ver, porque a Maduro le gusta este programa. Un saludo a Maduro. Tú sabes que cuando le di la mano, le dije, cuento con tu voto. ¡Ay! Tú eres pasado, ¿verdad? No, yo sí, y él me dijo, y yo cuento con el tú. Vamos a ver quién se ve. Pero es que Maduro... A mí me encantaría ver un debate entre tú y el presidente Maduro. No, sería interesante, porque la gente quiere ver, más que bailar gallo pinto en una tarima, quiere ver qué es lo que va a hacer. Propuestas, ¿no? Propuestas de lado y lado. Pero no, pero quería decirle, quiero darles un mensaje al presidente de Nicolás Maduro. Ella me está hablando que las sanciones lo asfixiaron. Este, ya tiene los culpables de los 23 mil millones. Ahora, en nombre de los venezolanos, queremos saber dónde están los 23 mil millones. Esa nada más... ¿Qué le reconoce? Pero tú sí crees que no hay sanciones, o sea, las sanciones no afectan a los venezolanos. No, las sanciones están. ¿Y tú abogarías porque las quiten? Yo nunca he estado de acuerdo con sanciones de ningún tipo, porque son coercitivas y unilaterales. Te van a decir chavista ahí con ese concepto. Bueno, pero que me digan chavista, yo soy un venezolano. O sea, yo no tengo que decir algo aquí para alegrar a un público de galería. Entonces van a decir... Y mucho menos para alegrar a Barreto, por ejemplo. No, no. ¿Tú no le tienes miedo a las redes? De ese señor, tranquilo. Cuando tú no le tienes miedo a las redes. No, ya estoy curado. Atáquenme lo que quieran. Yo no tengo ningún problema. Yo he dicho que un político no puede tenerle miedo a las redes. O sea, yo nunca me imagino, y lo hemos hablado en este programa, imagínate tú a Vladimir Putin o a Xi Jinping pensando que van a decir... Bueno, aunque hay políticos que le tienen miedo. Capriles es uno. La madre Teresa de Calcuta decía, todo lo que tú hagas, a la mitad no le va a gustar. Aún así, hazlo. ¿Qué hago yo? Yo prefiero tomar decisiones, pero tomarlas. No quedarme en el aire, ni echarle la culpa a nadie. ¿Qué le reconoce usted al chavismo en este tiempo? A Hugo Chávez. ¿Qué le reconoce al chavismo a lo que ha sido este proceso de transformación a partir del año 1999? Bueno, él creó una esperanza y al principio la gente se ilusionó. Votó, como te dije al principio, que no hay maquinaria fuerte cuando un pueblo quiere cambio. Si el pueblo de Venezuela quiere cambio, ese cambio se va a dar con observadores, sin observadores. Hagan trampa, pongan ustedes los kioscos rojos, amarillos, kioscos pintos, lo que tú quieras. El pueblo se la va a cobrar y yo cuento con ese voto silencioso. Eso. El voto tuyo es silencioso, entonces. Mira, y si ganas, ¿qué cargo le darías a Carlos Alíno? A ninguno. Ah, ¿por qué? Le dejo su programa. Ah, muy bien. Después que no me vayas a asesinar, tranquilo. Ya con eso basta. Porque María Corina sí me asesinaría, me siguen trajines. Y el tigre dijo que te iba a expulsar. El tigre me dijo que me iba a sacar de Colombia, me iba a mandar para Colombia. ¿Qué le reconoce? La estructura social. ¿Qué? No, nosotros no somos emocionadores. La tensión que le dio a mucha gente, por lo menos los programas sociales, la gente se sintió atendida, entonces, claro, pero hubo continuidad en eso. Por eso que yo te decía, tú eres chavista o madurista. Nosotros somos chavistas. Ah, ok. No existe el madurismo. El madurismo sí existe. Pero eso parece una estrategia. No existe. No, el madurismo es la nueva clase media empoderada. No, pero... Ah, papá. No, no. Ahí están, pregunta, vete al barrio. Yo creo que las encuestas no las están haciendo en el barrio, las están haciendo por teléfono y no sé a quién se las hace. Usted no quiere la encuesta, por cierto. Sí, yo creo, las encuestas son una foto del momento, pero en la meta, ahí... Pero pagaste alguna encuesta o algo así, como Leoceni García, que en un momento determinado dijo que tenía 70%, que te ganaba a ti, me dijo. Yo voy a mi ritmo y lo que diga la encuesta, esa es otra cosa. Los que pensamos distinto tenemos derecho a portar nuestra propia camiseta en este juego democrático. Bueno, tú has hecho una campaña diferente porque, fíjate tú... Sin ataques. No, y la campaña, por ejemplo, la de la... Bueno, esto es inverosímil lo que voy a decir porque yo no sé cómo decir la campaña de María Corina porque ella no es candidata, pero como ella es la que la está haciendo, es una campaña de tristeza. Date cuenta que donde ella llega todo es un drama. Y tranquilo, y hay los que lloran, y yo les voy a devolver a sus padres. Y todo es en base a la tristeza, a la frustración, a lo negro, a lo oscuro. Yo he visto algunos videos tuyos donde, bueno, tú llegas al barrio, la gente te saluda, se ríe contigo, te pide un selfie. ¿Cómo mides tú eso? ¿Tú crees que de verdad hay que hacer campaña exacerbando el dolor de la gente, exacerbando la tristeza de la gente? Tú, un hombre de risa, de humor, de alegría, ¿cómo lo ves? Mira, esperanza y alegría van juntos. O sea, tú sonríes cuando ves esperanza. Nosotros en el barrio nos podíamos acostar sin comer, pero teníamos la esperanza que el otro día llegaba la cajita de maíta que se la mandaba mi hermana de Caracas. Todas las semanas mandaba una cajita por el expreso maturín. Entonces, la campaña debe ser con alegría y con proyectos. Por eso que yo les digo al candidato a la presidencia del mundo que la gente quiere escuchar el proyecto y al señor Maduro. Lo quiere escuchar a él, no a ella. Claro. Bueno, lo que pasa es que cada quien le hace campaña al otro. Diosdado le hace la campaña a Maduro y la señora le hace campaña al señor. Yo hago mi campaña a pie, a mano, me voy a los barrios. Tú no tienes un alter ego. No, no. Ni PDVSA tampoco, ni Sino. ¡Buena! ¡Ese estuvo buena! ¡Eso es un aplauso! O sea, que el Conde va a salvar Circo si es residente. Es que no, es que eso lo que es un despojo. ¿Cuál sería la primera medida que tomaría llegando a Miraflores? Dos. Ok, dos. Una emergencia social y una emergencia productiva. Ok. Por eso es que es tan importante que el resultado sea sin duda, sin... O sea, las dudas que tú, si tú vas a reclamar algo en el momento. Mira, por esto, por esto, por esto. Eso es válido, el reclamo. Institucional, pacífico. Institucional, dentro del marco de las leyes y está regulado en el CNE. Y la Constitución también lo establece así. ¿Por qué creo que el presidente que salga, sea quien sea, debe ser reconocido dentro y fuera del país por todos lados? Porque debe cesar esa opacidad, esa duda que somos un país con un presidente y un presidente que fue electo por la voluntad de todos los venezolanos para que cese la duda, se liberen los capitales que están congelados, el oro que tenemos en el norte. Pero usted cree que no sea liberado por alguna duda, que aquí tenga... Hay duda, hay duda. La dualidad de la Asamblea 2015 es esa. Londres no entrega el dinero porque no reconoce al gobierno. El gobierno debe ser reconocido como país, entrar nosotros al concierto del comercio mundial, tener acceso a los SWIFT, mientras llegue el BRICS, porque hay que ver si no meten... No, este tipo de chavistas. Este tipo de chavistas. Este tipo de chavistas. No, este tipo de chavistas. Pero hay que ver, hay que ver hasta qué punto nos conviene entrar al BRICS, porque uno de los requisitos para entrar al BRICS es que sea un país con una economía emergente. Y cuando tú le dices a Venezuela, vas a decir, no creo. No. Yo creo que sí. Yo creo que dicen, sí creo. Tienen petróleo. No, no, no. Tienes litio. Pero no. Tienes coltán. Tienes coltán. Sácalo. Ajá. O sea, sácalo. Ah, pero hay procesos de tecnificación. Claro. Bueno, pero lo que yo te quiero decir, señor Carvajalino, en este momento... Así me gusta, me trata, hermano. En este momento... Es el único que te ha tratado con respeto. Pero es que en este momento no somos un país emergente, somos un país que necesita una emergencia social, porque nuestros hermanos, aunque ustedes lo nieguen y las propagandas son muy bonitas, con mucho dron, se nos están muriendo en los hospitales, se están muriendo de hambre porque hay gente, están pasando trabajo. Entonces, mientras sigamos en esa diatriba, muy bueno el concierto, la tarima y la caba y el gallo pinto y todo, ajá, pero ¿qué va a ser? Yo quiero que Maduro me diga, que me muestre, pues, una, dos, tres obras de las que hay inaugurado en estos 12 años y las que va a ser en los próximos. A ver, le pregunto, señor Benjamín. Hay un opositor. Doctor Benjamín. Doctor. Doctor. Un opositor. ¿Por qué un opositor, alguien que se defina como opositor, debería votar por usted y no, por ejemplo, por el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre su candidatura y la candidatura de señor Benjamín? Bueno, él camina más rápido. Escúchame. No diga por el mundo. Ni por el mundo, ni por Maduro. No, pero es que tú polarizas con Maduro. Aquí María Corina dice que tú polarizas con el mundo y que tú le quieres quitar votos al mundo para que Maduro se posicione. Eso es lo que yo dice. Pero si ellos dicen que yo no tengo votos, ¿qué votos estoy quitando? No, pero estoy hablando de un opositor. Fíjate, estoy hablando de un opositor. ¿Por qué un opositor debe votar por usted y no por el mundo? O sea, ¿qué es lo que diferencia usted de esa candidatura? Primero, porque aunque estoy en la política, no tengo experiencia política, no tengo esa experiencia política porque hemos tenido aquí políticos con mucha experiencia y nos han dejado muy malas experiencias. Bueno, pero el mundo tampoco había sido candidato nunca, por ejemplo. Pero hay un entorno que sí ha sido político. No, 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 pero él viene de una política pura y fea. Pero detrás de él, entonces, usted reconoce que hay gente que ha estado... Por ejemplo, el conde, el conde no recibió pago del interinato. El conde no es un agente de la CIA. El conde no ha estado por ahí en otros países asesinando gente. Bueno, pero ¿cómo lo ve? Qué lengüita. ¿Cuál es esa diferencia? Lo está diciendo la señora... No, pero dígalo usted. Yo quiero que lo dígalo. Porque yo tengo proyectos en salud, educación, vialidad. Como hombre de leyes, sé las leyes que hay que modificar, sé las leyes que hay que sacar del juego. El país tiene que actualizarse, sé armar equipos porque vengo de la gerencia. Y si algo tiene Venezuela que aplicar aquí, es el método organizativo y de gerencia de Edward Deming, que fue el que recuperó a Japón después de dos bombas atómicas. Eso mismo decía Macri, decía Piñera, que porque eran empresarios podían tener el mecanismo de traducción de sus deseos y sumergieron al país en una crisis profunda. No por ser empresario es una condición sine qua non para el éxito en la gestión política. Quizá le faltaba ese sentido social que él le quiere dar. Elena tiene la llave, pero fíjate tú. Qué chance, Macri endeudó con más de 100 mil millones de dólares. Lo que hicieron fue endeudar y cobrar por esa deuda. Cada país tiene una realidad distinta. Nosotros, primero que todo, tenemos la capacidad de armar equipos, de buscar a los mejores, independientemente de cómo piensen. Así como antes decían en los ministerios, aquí no se habla mal de Chávez, aquí se habla mal del presidente, pero fuera del país, fuera del sitio. Despolitizar la administración pública, armar equipos y un sentido social. Yo no sé hasta qué punto tú puedes olvidarte de esa gente que viste en el barrio, que los miraste, te comprometiste con ellos. O sea, en el momento que llegas, mira, Flores, ya pasó todo. Entonces, yo creo que mi opción es pacificadora, no es revanchista. Eso es bueno. Entonces, la gente tiene dos. Mira, me gusta lo que está haciendo Maduro, qué bello, todas las obras, los puentes. Terminó el metro de Guatira y Guarena para que Caballero no traiga el carro. Terminó el puente de Caicara. Se terminó un tren bala de Maracaibo a Carupa. Bueno, me gusta este gobierno, va, lo voy a echarle. Ah, no, yo quiero un gobierno que venga a confrontación, a meter preso a la gente. Ahí tiene eso. Ah, pero eso es lo que propone el mundo. Un gobierno que venga preso a la gente. Y lo otro es, la diferencia es que usted no está tutelado. Como, por ejemplo, el mundo que está tutelado. ¿Eso puede ser una diferencia? Eso es una gran diferencia. Le pregunto. No, no, si es tutelado o no tutelado. ¿Usted está tutelado? ¿Usted lo tutela? ¿Alguien lo está dirigiendo? El único cogollo que yo le hago caso es al cogollo del conde del huachero, porque se quedará con mi conciencia. Porque usted se quitó encima a Juan Barreto. Es decir, Juan Barreto quería dominarlo a usted. No, no, pero es que lo que pasa es que el profesor, al cual aprecio mucho, porque es un hombre que sabe mucho, él no tenía la misma ideología mía. O sea, la ideología mía es pro-empresario. Tú no le puedes cargar al empresario más carga de las que tiene. Cargarle lo de las pensiones al empresario, eso se traslada al consumidor, porque ningún empresario hace un negocio para perder. Más bien, yo estoy proponiendo bajar el IVA al 12%, y que ese 3% y el 12%, el 3% se quede en los municipios, para que los alcaldes tengan más libertad de maniobra trabajando con las comunidades. Mira, hay muchas ideas de las que has planteado que a mí me encantan, déjame decirte, y te felicito, porque yo he dicho que si algo necesita esta campaña, y si algo necesita esta contienda, es ideas y propuestas. Y estás demostrando que más allá del humor, que más allá de la risa, hay un contenido, y hay una propuesta seria además, porque nada de lo que has dicho es descabellado, todo lo que has dicho es muy serio y muy correcto. Alguien me preguntó, y me pidió que te hiciera esta pregunta. Ay, papá. No, mira, fíjate, si no ganas el 28%, esa persona me pidió que te preguntara si vas a continuar en la política o te devuelves otra vez, porque por ejemplo, esa persona me preguntaba por el partido, el partido ahora se llama Conde, tienes su tarjeta, tienes todo en regla, o sea, y vienen unas elecciones que también son súper importantes, que es la de la asamblea, concejales, alcaldías, gobernaciones. Y él se lanzó a gobernador ya también. También, si no eres presidente del 28, vas a continuar, el partido Conde va a seguir proliferando, va a seguir profundizándose, creciendo, va a llevar candidaturas regionales. Absolutamente, sí. Bravo, un aplauso. Él sabe que va a perder. ¡No, chicos! Está en la presidencia y después puede ganar. Está hablando... Perdiendo también se gana. Señor Carvalho, no. Bueno, yo te digo una cosa. Maduro ganando pierde y perdiendo gana. No creo. Mira. Voy a grabar este programa. Ya está grabadísimo. Está grabado. Ya está grabado. Voy a grabar y cuando yo te mire a Florida, te vas a decir, Carvalho, no. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, yo vengo acá, pero no nos vas a dar ni un carguito a ninguno de los otros. No, no, no. A mí me dijo nada más que me va a dejar el programa, el programa de televisión. Hay una pregunta. No, pero déjame terminar. Ajá, dale, dale, dale. Bueno, primero que todo, nosotros hemos hecho un gran trabajo para estar en el tarjetón. Si no hubiera otra intención que buscar a los mejores, formar a los mejores líderes. Yo creo en un líder que pueda dirigir y formar a muchos líderes. Porque en cada calle, en cada barrio, en cada parroquia hay un líder. Lo que hay es que fortalecerlo. La política tiene que educarse. Debemos buscar la generación de relevo. Cuando tú preguntas, ¿dónde está la generación de relevo en la oposición? Entonces, no están. Están mandando los mismos, hacen los mismos años. Y te volteas para este lado. ¿Dónde está la generación de relevo del PSV? No están tampoco. No, sí tenemos mucha organización de relevo. No crees. Bueno, ¿por qué no lo muestran? ¿Cómo que no lo mostramos? Bueno. Hay un montón de chamos que son viceministros. Ah, bueno, pero ¿por qué no lo muestran? O sea, que están formándose. Ah, bueno. Están formándose. Y Carvajal es joven. En estructuras de gobierno, digamos. Son viceministros. Y Michelle es joven. Pero lo importante es que ellos tengan pensamiento propio y debatan. Porque yo creo que en el debatir de las ideas está la solución. Nosotros los venezolanos debemos llegar como sociedad a madurar tan profundamente que debemos estar de acuerdo incluso en nuestras diferencias. Claro. Porque eso es lo importante. Entre tu verdad y la mía está un punto intermedio de entendimiento. Que es la paz en el país. Y el derecho decimos, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Yo sí creo que hay una gran oportunidad de dirimir nuestras diferencias en paz, con alegría. Y le digo a los candidatos que llevemos esta fiesta en paz, pero de corazón. Que aquí no haya ni odio, ni resentimiento. O sea, que tú estás pidiendo un 29 de julio en paz. Totalmente. Porque la campaña debe tener altura, elegancia. Porque vamos a tratarnos como caballeros. Para que cuando yo, mire, usted ganó. Vamos a tratarnos como caballeros o como lo que somos. Eso lo decía Cantinfla. Mira. Entonces, tenemos que entendernos, Indira. O sea, yo puedo estar haciendo escraches, ni contentándose por lo que le pasa mal a un lado, ni a otro. Porque igual somos venezolanos. Si el país se hunde, nos hundimos todos. Si el país reflota como una nación emergente. Renacemos todos. Renacemos todos y van a volver nuestros hermanos. Porque no solamente tienen fuera la gente familiar, los opositores. Hay muchos chavistas y maduristas que tienen familia afuera y quieren ver abuelas que tienen nietos y nunca lo han visto. Puro FaceTime. Has tocado temas muy importantes como PDVSA, el tema de la inversión, el tema de la inversión social, etc. Hay un tema angular en el camino hacia Miraflores. Y es las Fuerzas Armadas. Recientemente conmemoramos nuestra fecha patria, nuestro 5 de julio. Y lamentablemente la comunidad analítica, la opinión pública nacional, recibe un video nefasto de una señora que no es autoridad, de una señora que no es candidata, dirigiéndose a las Fuerzas Armadas. Y palabras más, palabras menos, aparte de llamarlos inútiles y algo así, también termina pidiéndole que se pongan casi que al lado de ellos. Y casi que les dice que si ellos no hacen que Edmundo González sea proclamado presidente el 28 de julio, entonces, bueno, ellos están en contra del país. ¿Hasta cuándo siguen maltratando a las Fuerzas Armadas? Porque además esa misma señora que envía este video tratando de hablarle en palabras de sirenas a las Fuerzas Armadas, es la misma que ha dicho que los militares son corruptos, que los militares son narcotraficantes, que los militares son los que sostienen esta tiranía. ¿Cuál es el mensaje del doctor Benjamín Rauseo hacia la Fuerza Armada? ¿Y qué papel crees tú que juega la Fuerza Armada en todo este monopolio? Yo recientemente les pasé un mensaje dirigido a toda la Fuerza Armada en mi condición de candidato y cuál es mi visión que tengo sobre la Fuerza Armada. Ante ello, primero que todo, mi relación con ellos va a ser de mutuo respeto, tal como reza la Constitución. Y cuando me han dicho, mira, pero tú sacarías a los militares de la administración pública, y mi respuesta siempre ha sido, hay militares que han hecho un trabajo muy importante y con mucha capacidad y honestidad en la función pública. Hay otros que no, pero porque una persona de la Fuerza Armada, dos o tres o un grupito, hagan algo, no quiere decir que todo el cuerpo, es como que tú digas que todos los policías son malos, que todos los guardias son malos. Hay unos muy buen formados que hicieron maestrías en el exterior, en España, en Estados Unidos inclusive. Y esa gente es necesaria. Y yo estoy seguro que la Fuerza Armada, de una manera institucional, reconocerá el resultado y respaldará lo que diga el pueblo. ¿Eliminarías la milicia bolivariana? No, ese es un pueblo, vuelvo a lo de la bolsa del subsidio. Tú para quitar algo que ya se tiene como dado, tienes que mejorarles lo que le estás quitando. Entonces, hay que estudiarlo porque no se entiende mucho el concepto bajo el cual fue formado. Entonces, si forma parte de un componente, hay que asumirlo como un componente, haciendo los ajustes y arreglos necesarios para que sea un componente y darle la función que debe tener en la ciudadanía. ¿Te molestaría que un militar te salude? Ganas el 28 y inmediatamente lo primero que viene a ti es, bueno, la casa militar y se empieza a preparar todo este proceso de transición de poder. ¿Te molestaría que un militar te salude y te diga, Chávez vive la patria, sigue? ¿Qué? No, iba a querer, el conde vive, la patria sigue. No, no, no. ¡El conde vive! ¡La patria sigue! La Fuerza Armada Nacional no debe responder a ningún eslogan político. Debe ser apegado a lo que dicta la Constitución. En la Constitución no dice, hay que saludar renombrando un presidente. Claro, aquí es donde entonces tenemos que dar el debate profundo, ¿no? De fondo. Porque cuando, te comento algo, cuando un militar te dice, Chávez vive, va más allá de un eslogan. Y quiere decir que es que la Fuerza Armada, dentro de su cuerpo de formación, porque también es ideológico, lo que pasa es que la gente confunde ideologías siempre con política o con partidos, ¿no? Hay ideologías de tipo, de formación, ¿no? Y en este caso, ellos han asumido la ideología a Chávez como una ideología, como un faro, como un norte, como alguien que está dentro de la estructura que ellos estudian en su desarrollo como militares. Entonces, allí es donde tenemos que dar la discusión, Conde, porque no se trata de emitir una resolución y decirle, a partir de este momento ningún militar puede decir, Chávez vive. No, porque es que entonces tienes que cambiar todo el cuerpo de formación, de todos los pénsul educativos, todo. Porque esa Fuerza Armada sí cree, así como toma a Bolívar como referencia entre su proceso formativo, toma a Chávez. No estoy de acuerdo. ¿Tú crees que es nada más un eslogan? Bueno, Chávez es un hecho histórico. Ajá. Muy bien. Histórico, pero no es parte. Ahora, el día que esté en la Constitución, que diga, se debe saludar, mande quien mande, dentro de 10, 20, 30 años, al señor Chávez vive. Si está en la Constitución, sí. Eso no está en la Constitución por ninguna parte. Me acabas de dar una idea. No, si tú me dices a mí, saludo, presidente, a la tierra de Bolívar. Bolívar sí, pero Chávez no llega todavía a prócer. Te entiendo. No, 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 yo respeto y entiendo tus planteamientos. Y otra cosita más, el Ezequivo. El Ezequivo es nuestro. El Ezequivo es nuestro. Ahí sí creo. Te van a decir Chavista también. Bueno, pero cómo yo voy a... Mira, tú sabes que una de las cosas que yo estuve estudiando, lo estuve haciendo una maestría en Derecho Público Internacional, y una de las cosas que me llamó la atención antes que empezara todo esto del Ezequivo, era que ese es un territorio que hay una figura que es un derecho que se llama usucapium, que es cuando la persona ocupa un terreno durante muchos años, se le adjudica la propiedad. Esto ha sido más ocupado por Guyana que por nosotros los venezolanos. Te voy a echar la... Vamos a echar la culpa a la cuarta y a la quinta. Bueno, porque aquí nadie quiere tener la culpa de nada. Aquí la culpa la tienen los nietos de nosotros que no han nacido. Pero Chávez asumió su culpa, o no, su culpa no, su proceso que hizo. Digo, mira, aquí no... Digamos, lo que queríamos, lo que nos proponíamos no se logró, y asumió su... ¿Su arranco? Bueno, sí. Bueno, pero ahí lo que pasa... Su fracaso en ese momento, su por ahora. No, hay que leer la historia porque el tema no se manejó como era. Bueno, bueno, no vamos a discutir eso. Yo soy de lo que piensas. No, yo soy de lo que piensas. El tigre no quiere hablar del pasado. No, porque la gente quiere pasar la página del pasado para construir la nueva. Acuérdense que es su eslogan. Sí, pasa la página. El exequivo es nuestro. Pero entonces, bueno, vamos a ser prácticos. Nos llevan a la Corte Internacional sin quemar otras cosas que en el Pacto de Ginebra, en el Acuerdo de Ginebra, se establecieron que debían agotarse las vías y no se agotaron, sino de una vez nos tiraron al matadero. Y ahí hay ese juicio, está viciado desde el principio, porque nosotros no tuvimos representación en ese tiempo. Y luego se reveló que sí hubo una confabulación para despojar a Venezuela del exequivo. En un momento donde Venezuela estaba muy quebrada por las continuas guerras fraticidas, de un quítate tú para ponerme yo, no le pararon al exequivo. Pero en el exequivo hay que sentarse a conversar. Mira, ni el exequivo es todo de Guayana, ni el exequivo es todo de Venezuela, pero vamos a llegar a un acuerdo, porque si tenemos 159.500 kilómetros cuadrados, ¿qué es lo que más vale ahí? La plataforma submarina, que es la plataforma continental, que es donde están las grandes reservas. Pero yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero no podemos de una vez... Bueno, esto no. Pero yo iría a esto, que es mi tesis. Cuando tú vendes un terreno o cedes un terreno, eso está demarcado por los linderos. Ok. Entonces, vamos al año en el 66, creo que fue, que Guayana se separa de Gran Bretaña y le dan la manomisión, decían con los esclavos, o le dan la libertad, la independencia. En ese documento no está, te entrego, estoy cediendo, un terreno que mide tantos kilómetros de frente por tantos de frente. O sea, vamos a la raíz, no porque tú tengas tiempo viviendo en mi terreno, es tuyo, no. Vamos a llegar a un acuerdo. Te quiero preguntar algo y ya estamos llegando a la hora. Se me fue muy rápido. 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 ¿Viste? Mira, pero viste que hablar con Chavista pasa rápido, es divertido, es emocionante. Es que yo pensé que iba a ser peor. ¡Ay! Eso pasa, pasó con el digre, pasa con mucha gente que cree que aquí... Por eso que los estamos a ver. Y a veces le meten terror, no quieren. Mira, en la llamada Cuarta República, se vivía mejor y se vivía como... Se trata de imponer aquel lema de que supuestamente éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, Chávez resurgió en el año noventa y... Noventa y dos, ¿no? Lo que ocurrió y después fue un fenómeno político en el año mil novecientos noventa y nueve. Éramos tan felices así como dicen algunos, que éramos felices. Éramos felices cada quien a su manera. Lo que pasa es que a la gente le gusta escuchar, se agotan los modelos, se estancan los modelos, tal como estamos ahorita. Y no me digan que no estamos estancados. Sí estamos estancados. Ahorita dicen, no, pero estamos subiendo. Es como que estamos en el piso... Pero en ningún de esos gobiernos tuvo sanciones, como hay ahorita, ni bloqueos, ni le robaron el oro, ni le bloquearon nada, ni pedían invasiones, ni nada de ese tipo de cosas. ¿Desde cuándo son las sanciones? Desde el 2015. Pero es que aquí... ¿Y cuántos años tiene el metro de Guatina y Guarena parado por las sanciones? No, aquí hubo un desclive económico atrás a partir de las sanciones. Eso es una realidad. Las sanciones son en el 2015. Bueno. Maduro asume en el 2013. En el 2013. Te quitaron el sistema Swiss Internacional, te bloquearon las cuentas. Los gobiernos de Carlos Andrés no están bloqueados. Se robaron dinero. Antes de eso, vendía el petróleo en caída libre, y yo sí creo en esto de ser autocríticos, ¿no? Claro, pero... Nunca logramos esa diversificación de nuestra economía, una economía todavía rentista, dependiente del petróleo. Maduro estrenándose, lo agarra la caída de los precios del petróleo, lo agarra la crisis petrolera mundial, y después inmediatamente una oposición sin cerebro que dice, ya Chávez no está, a este no los tumbamos rápido. Y lo que sí hay que reconocerle a Maduro, sin hacer apología a algún tipo de error que haya podido cometer durante todos sus dos mandatos, es que no le han dado tres, guacón. Del tipo desde el mismo momento que se montó, le montaron una guarimba. Es como que tú seas presidente del 28, y nosotros tres del 29, ya nos ponemos al otro día... Nos encapuchamos, me sale cabello... Benjamín, vete ya. Benjamín, vete ya. Empezamos a quemar caucho, empezamos a sacar los chamo a la calle. O sea, yo creo que... Te bloqueamos los alimentos, te aumentamos el dólar. En ese proceso de pasar la página, yo sí creo que hay que reconocer que la... Esto, yo no te estoy llevando a que justifiques al gobierno. Lo que sí me gustaría es que por lo menos acordáramos de que la oposición ha hecho todo lo posible también para que aquí no se pueda gobernar. Porque no ha habido un momento de sensatez donde la oposición ha dicho lo que tú dijiste que es fundamental. Mira, tenemos diferencia, pero ahí hay un país por el cual debemos de ponernos de acuerdo. Eso yo creo que la oposición no lo ha hecho durante todo este tiempo. Eso es lo que nosotros buscamos y es nuestro mensaje que, por favor, por primera vez, yo le pido a los dos grupos en pugna que firmemos un acuerdo de hermanos, de verdad, porque no puede ser que si gana el mundo entonces salen ustedes a encapucharse y todo eso. Y entonces... Si no nos vienen a matar, pero... Sí, sí, claro, si no nos dan con corrones... Ah, bueno, tú tienes terreno para eso. Terreno fértil. Lo que yo te quiero decir ya en esta despedida y de verdad le agradezco de corazón que me hayan permitido hablarle a un público que ustedes tienen y no vine a abrirle los ojos a ese público chavista y madurista, que son dos grupos, sino que me escuchen, que me escuchen y saquen sus conclusiones. Las encuestas se ven en la meta y nos vemos en la meta. Los que pensamos distintos, los que pensamos diferentes, los que pensamos en una Venezuela con una oposición que sea de forma de pensamiento para mejorar, no para... No, que la oposición sea del chavismo o sea de la oposición sea constructiva. Nosotros que pensamos así distintos, que somos muchos, tenemos derecho a vestir nuestra propia camiseta en el juego democrático. Lula lo intentó tres veces, López Obrador tres veces. Yo tengo que intentarlo las veces que sea. Ya llegó a María. No, no, esta es tu segunda. Y hasta que el país vea si Dios me tiene que dar más tiempo mostrando que hay posibilidad de tener, porque aquí hay barrio adentro, pero no tienen nada adentro. Entonces, no vengas tú que la sanción. Ya has salvado la vida un montón de gente. No, 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 yo te puedo dar o no. No vengas a meterme, tú ha ido, tú ha ido alguna vez, tú ha ido. He pasado, he pasado y no hay nada adentro, si quieres. ¿Qué quiero yo? Que eso no sea politizado. Claro. Mira, yo estaba buscando tu historia y a ti te censuraron con un disco que se llamaba Touch de Queda, ¿no? En 1989 en el Ministerio de Comunicaciones de esa época. No, eso no lo censuraron. Lo que pasa es que yo saqué un rap de ese tiempo y... ¿Un rap? ¿Tú rapeabas? Ah, yo fue, yo era el príncipe del rap. Ay, no me das un panapicita aquí, algo de tu campaña, rapeando tu jingle. Con rauceo me resteo, no me importa que sea feo. Vamos a pasar la página y si yo tengo que seguir, yo voy a recorrer lo que me queda porque te digo una cosa, 23 días, parece una eternidad. Mira, aquí lo que hay es esperanza y alegría porque viene el nuevo gobierno y la nueva dignidad de Hugo Chávez, de Hugo Chávez Frías. ¿Viste que rimó? No creo. Mira, ojalá que Maduro entienda que el mejor gobierno lo voy a hacer yo y él va a ser mi primer senador vitalicio. Yo tengo dos indicadores para ver qué tan democráticos son los candidatos. Uno, si llegas a Miraflores, ¿Diosdado va a poder seguir siendo el mazo dando? ¡Uf! Sí lo puede. Le voy a dar ocho horas. ¡Ah! O veinte, ve. No, porque aquí se está vendiendo la hipótesis de que si gana un candidato distinto al del gobierno, entonces ya todo esto se acabó, todo el mundo se fue. No, señores. ¿Tú no vas a garantizar? No, queda... No, no, es que... Eso no lo doy yo. La Constitución establece que este preaviso es el más largo de los dos meses. De seis meses. Ese preaviso la semana siguiente está Diosdado en el mazo dando, está la asamblea, está el fiscal, porque tenemos un presidente electo que no tiene ninguna función sino la de ser presidente electo. El presidente electo lo toma en enero. No están engañando a la gente que al otro día esto se acabó. No, aquí va a servir el Carvajalino, el Maracucho Pirela, Indira, ojalá que no sea saboteando al que gane, sino construyendo el nuevo país. Pero le decía a todos ustedes, espérenme porque yo voy a recorrer el país y si yo tengo que recorrer el país y recorrerlo, diciéndoles, la escuela es bilingüe y le dan toda la comida a los niños, buenas universidades, buenos hospitales, asistencia médica primaria, oportunidad de empleo, créditos, que vengan los créditos desde la tarjeta de crédito, microcrédito, que la gente pueda comprar su casa. Cachéa ha sido un boom. Sí, pero es que eso no debe ser de cachéa, debe ser una política de Estado, por eso hay que crear una emergencia social para ayudar a nuestros hermanos que se están muriendo de hambre y una emergencia productiva que incluye inyectarle dinero a través de la banca con un banco central autónomo para que ella sea la que dé los créditos y activamos la economía. activando la economía se activa el país. Se dice fácil, pero veremos qué va a pasar el 29 de julio. Mientras tanto, nuestro trasegar democrático, muchísimas gracias, un aplauso para el señor Benjamín Rauseo por estar en este programa. Muy buen programa, la verdad. Gracias, hermano. Y un chistecito. Perder dos veces en una cuestión de fe. Y darle un tercer mandato a Maduro ya es malintención. Gracias. Yo le pedí un chiste y él me sale con eso. Porque a veces se deja llevar, se le mete el mundo. Se le mete el mundo. Yo te digo, lo mejor para Venezuela es que gana yo. Maduro, cuento con tu voto. Bueno, señores. Y de vez en cuando siendo presidente va a echar algún chistecito. El mejor chiste que le voy a dar al país es la nueva Venezuela. Yo no me comprometo a volver a la vieja Venezuela. Vamos a construir la nueva. Pero no vayas a ser como... Porque mucha gente te comparaba a veces que tú querías ser el Miley venezolano, el Celeski. Estos tipos terminaron siendo un fracaso inmediatamente. Cada país con su realidad. Cada escuela política. Tú te tomaste una foto con Miley, ¿no? Sí. ¿Y qué te pareció el tipo? Bueno, era candidato y yo, este hombre va a ganar. Y me dijo, y vos estás bien. Yo sé que tú eres candidato y sé que vas a perder. ¡Te va a doler! Voy a mostrar los videos. Carbali no tiene su video. Para un próximo programa. ¡Hasta la página! ¡Chao, chao! ¡Chao, hasta luego! Esta gente no tiene remedio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.